Porque están atados, ellos mismos no pueden porque estuvieron desde su infancia o tal vez de su vientre maldecidos y por eso hoy el Señor quiere romper eso dentro de ti para que empecemos a caminar como debe ser. La iglesia que se va es una iglesia bendecida, no es una iglesia maldecida. Ahora hay situaciones, porque aquí vamos a leer que dice que el Señor pone delante de nosotros la bendición y la maldición y que hay gente que escoge la maldición, hermano. Yo no puedo creer eso, pero ¿cómo la escoge? Porque yo no creo que decir, ¿ahí dónde está la maldición? Ah, yo me la llevo, yo a esa quiero, no. Pero muchas veces por nuestras actitudes, por nuestras decisiones, por nuestra manera de pensar, por lo que hacemos, como obramos, empezamos a jalar esas maldiciones para nuestras vidas y entonces dice que aunque te hayan bendecido, esas maldiciones te caen. Entonces hoy lo que vamos a hacer, vamos a ser sabios, vamos a ser inteligentes y vamos a decirle, Señor, yo quiero ser bendecido y si hay alguna maldición en mi vida, hoy se va a romper en el nombre poderoso de Jesús. Ahí está José Carlos, que yo iba a dar otro tema, pero el Señor me dijo, no, bendice a este pueblo que ha sido maldecido. Pero, mire que tremendo, hermano, por ejemplo, digamos la antigua Guatemala, aquí se ha decretado muchas cosas negativas, que hay que romperlas y que usted en el tiempo las ha ido trayendo, pero hasta el día de hoy, porque el Señor lo va a hacer libre. Por eso es que declaramos el domingo un jubileo, ¿cuántos aleran por eso? Mira qué bendición la que hubo el domingo, pero eso sigue. Entonces usted tiene que aprender a ser bendecido y si usted aprende a ser bendecido, va a poder bendecir a los demás. Es como aquel que no puede amar porque tiene los brazos quebrados, no puede amar, no puede a la otra persona darle amor. Entonces, ¿verdad? ¿Qué sabe el coche de amores si no le dan un beso? Entonces, no sabe, hermano. Entonces, hoy Dios vino a decirle a usted que realmente quiere un cambio para tu vida. Te quiere beneficiar. Fíjese, la palabra de Dios nos beneficia. Por eso dice que son buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias. Diga conmigo, el Evangelio son buenas noticias. Entonces, yo esta noche te traigo buenas noticias. ¿Qué es lo que traigo? Como pastor, hermano, que no estoy en el monte Val, sino que estoy en el otro monte, para bendecirte. Para que si te maldijeron de pequeño, te dijeron esto, te dijeron el otro, de una vez por todas, sea roto esa maldición. Hermano, no es posible que pasen años y usted siga de la misma manera. Empobrecido, con los mismos problemas, que cada vez más emproblemado. Eso no es de Dios. Por eso hay que romperlo. Esta iglesia, antes de irse, hermano, va a tener un cambio radical de maldición a bendición. Yo esta noche lo bendigo. Y con la autoridad que Dios me ha dado, con la autoridad que Dios me ha dado, yo vengo reprendiendo toda maldición. Y le pido a Dios que si usted se la ganó, hermano, por lento, hoy abra sus ojos de una manera especial. Y diga, Señor, yo ahora ya no quiero esto. Yo voy a pelear por mi familia. Porque imagínese, de generación, de generación maldecidos. No puede ser. Cuando Dios mandó a su Hijo, para que en la cruz del Calvario, Él llevara todas nuestras maldiciones. Llevara todos nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que usted y yo seamos bendecidos, pero que no pequemos más. ¿Cómo le dijo a la adúltera? Mira, no hay nadie, nadie. Decime, ¿quién se quedó para ponerte el dedo? Nadie, hermano, porque nadie tenía la capacidad. Pero le dijo, yo tampoco te voy a... Porque yo sí soy Dios, le dijo. Yo te puedo desaparecer, pero te voy a dar la oportunidad. Pero no peques más. Entonces, hermano, vamos a tener hoy la oportunidad de ser bendecidos. Y lo que usted tiene que hacer de su parte es hacer las cosas como manda la Biblia para que venga una bendición y se rompa todo lo que usted desconocía y hoy lo pueda abrazar y pueda abrazar esa bendición, porque entonces va a haber un cambio en su casa. Le puedo asegurar que va a haber un cambio en su casa de bendición. Amén. Génesis 1.27 dice, Y creó, pues, Dios al hombre a imagen suya. Ah, ¿a imagen de qué nos hicieron? De Dios. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Y qué hizo? Y los bendijo Dios. Quiere decir que el hombre ya viene con bendición. Usted y su familia vienen bendecidos. Bendecidos. Dios, yo me levanto hoy para bendecir su casa. Tú, sacerdote de Dios, tú que estás metido ahí en tu casa, bendice tu casa. Yo te bendigo a ti para que se caigan las vendas de tus ojos, para que tú puedas ir más allá por los tuyos, que no sea una cosa sentimental, sino que sea una cosa espiritual, para que se vuelva celestial. Hermano, no seamos terrenales, sino que nos volvamos espirituales, para que las cosas celestiales bajen hacia nuestras vidas y ven una gran bendición para nosotros. Así que dentro de tu casa, sacerdote de Dios, tienes que bendecir a tu esposa y tienes que bendecir a tus hijos con todo tu corazón. ¿Amén? La que tú escogiste. Nadie te dijo que te casaras con ella. Yo no creo que la hayan llevado. Ay, 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 sí. Ay, 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 por favor. Sí, sí, sí. Ya entendí. No, usted iba como mudo, como cordero, muro. No, no. No, usted iba contento, feliz, llorando, ¿ah? Peor si es llorón, ¿ah? Sentimental, almático. Ahí está usted, de pingüino, ¿ah? Ay, ¿a qué hora la traerán? Porque como se tardan las novias, ¿verdad, hermano? Y yo dije, hay unos que yo los encuentro. ¿Qué te pasa a vos? Yo voy a hacer, ¿verdad? Pero, ¿qué te pasa? No, pastor, es que yo creo que ni va a venir, hermano. Mira qué hora. No, hombre, así son todas, hermano. No tengas pena. Yo no he visto una novia que ve puntual, hermano. Que le falta un repello aquí, que le falta no sé qué aquí. Y entonces, al fin llega. Entonces, esta noche puede cambiar tu vida para bien. ¿Cuántos quieren eso? La decisión de quién es tuya. Yo tengo la decisión hoy de que mi vida sea bendecida. Entonces dice, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados. Hay algunos que se mandaron, ¿verdad? Que hay que pararlos. Va a decir, bueno, vos que tenés complejo de cuyo, qué frega. Y hay otros que no. Pero Dios trae prosperidad para su pueblo. Llenar la tierra y sojuzgarla, ejercer dominio sobre los peces, sobre el mar, sobre las aves del cielo. Y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Señor, lo primero que hizo Dios con el hombre fue bendecirlos. Cada vez que hay una bendición, hay una multiplicación. Mire qué hermoso. Diga conmigo, cuando hay una bendición, viene una multiplicación para su vida. La maldición te quita, la maldición te destroza, la maldición rompe tu vida y la de tu familia. La bendición multiplica, hermano, tus bendiciones. Entonces tú puedes ver cómo empiezas a ser próspero dentro de tu casa. Y la gente que vive contigo se da cuenta que tú no eres igual que antes. Yo me niego a que usted sea igual que antes. Yo me niego a que usted viva una vida de 15 años de lo mismo, hermano, que sufriendo y sufriendo. No, yo creo que hoy se va a parar eso. Yo me paro como ministro de Dios para que usted sea bendecido y se multiplique muchas cosas en su vida. ¿Cuántos pueden darle un aplauso fuerte al Señor? Para decir prosperidad, se dice Shalom, que también es paz. Y se dice Yeshua. Prosperidad. Usted va a ser una persona próspera. Usted va a decir que desde hoy va a ser una persona próspera. Y próspera no le estoy hablando de dinero. Yo le estoy hablando de que usted va a ser prosperado en todos sus caminos. En todo lo que usted haga, hermano, le van a abrir las puertas. Y hasta el día de hoy, ya que están cerradas, dice no, no, no. Dice el Señor que hoy lo va a bendecir a usted. Y le va a abrir una puerta que Él sabe cómo. Él es Dios. En Deuteronomio 11, 26, dice, He aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. ¿Usted cree que alguien escogió la maldición, hermano? Uno escoge, no con palabras, sino con actitudes. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo decir, bendito, 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 pero si hago cosas malas y no hago lo que Dios quiere y no soy una persona que estoy siguiendo la Biblia, hermano, yo voy a estar atrayendo hacia mi vida cosas malas, cosas feas. Pero si yo vengo y le digo, Señor, bendíceme, yo voy a ser transformado por Ti, yo voy a ser cambiado. Mi espíritu, mi alma, mi cuerpo van a entrar en una dimensión porque yo sé que Tú eres poderoso para hacerlo. Hermano, en este final de los tiempos, lo último lo va a hacer Dios. Ese es el número 7. Nosotros tenemos el 6, que es la humanidad. Entonces, nosotros tenemos que hacer con esa humanidad lo que podemos, hermano. Pero el 7, usted reposa para que el Señor haga lo que tiene que hacer en usted, que usted no lo logró. Mira, hay cosas que por más que brinquen, no las va a lograr superar, aunque dice que seamos perfectos. Pero va a haber un toque de gracia. Por eso va a caer un espíritu de gracia sobre las iglesias que están buscando el rostro de Dios, que están buscando la bendición de Dios, porque a ellos van a ver el esfuerzo que hizo usted hasta lo último. Y lo que le faltó al Señor, lo va a transformar. ¿Cómo? A través de un espíritu de gracia. ¿Cuántos se alegran por eso? Porque, hermano, si nos vemos nosotros como estamos, realmente, dígame, ¿cómo está usted? ¿Usted podría decir que se va o se queda? Ah, yo me quedo, si quiere le cuido la iglesia, hermano. No, yo quiero que usted se vaya. Yo quiero que usted, hermano, alcance a lo que vino a esta tierra. Usted no vino a hacer dinero, hermano. Pero sí vino a que esté tranquilo y que no le falte nada. Porque una gente prosperada es que no le hace falta nada. Dios siempre va a estar saliendo al encuentro por usted. Y lo que le haga falta, Él se lo va a dar. Amén. Esa es una persona prosperada. Es una persona que tiene, hermano. Porque hay gente que tendrá mucho dinero, pero no es feliz. Es más, hay gente que tiene dinero y se suicida. En Estados Unidos hay mucha gente así. Aquí también va, pero allá en Estados Unidos también, hermano. Por ejemplo, digamos los artistas. Si alguien tiene dinero, son ellos. Pero usted cree que son felices. Porque el dinero no lo hace feliz a uno. Bueno, sí le calman los nervios, dicen unos por ahí. Pero realmente el que te hace feliz es Dios. Y si eso te hace falta, Él te lo va a dar, hermano. Por eso es que usted no puede vivir un evangelio de maldición. Usted tiene que vivir un evangelio de bendición. Por eso usted tiene que ver quién lo bendice. Es muy importante el ministro que se sube al altar para ver qué hace con usted. Yo tengo la autoridad de bendecirlo o de maldecirlo. Mire qué tremendo, hermano. Pero gracias a Dios, hasta este día, 15 años de estar aquí, yo no he maldecido a nadie. Y es más, muchos de los que se han ido han regresado. Porque han entendido que aquí se les bendecía. Claro, perfecto no soy, hermano. Definitivamente. Tengo muchos defectos. Ser guapo. Ay, padre, perdón. Tengo muchos defectos. Si no, pregúntale a mi mujer. Le va a decir, ay, elu, ay, Dios. Me va a tirar. Pero no le dice, porque también yo saco mi listadito. Entonces, ninguno de los que estamos aquí nos salvamos, hermano. Hay muchas cosas que hoy tenemos que entregar. ¿Verdad? A veces te entregamos un área y agarramos una hectárea, hermano. Entonces, así no. Tenemos que seguir siendo libres, libres, libres. Porque para eso nosotros, hermano, estamos levantando la voz de libertad en este lugar de la antigua Guatemala, que es cuando están más atados religiosamente, pero los venimos desatando y el ejemplo va a ser usted. Van a ver sus casas, van a ver a sus hijos. Con una sonrisa, hermano. El evangelio no es aquel, como aquel pastor que se subió, es que a mí hasta el evangelio, mire, hasta Cholco me dejó. No, hermano. Tal vez no ahorró para sus placas, qué sé yo. Pero el evangelio es un evangelio de gozo, es un evangelio de paz, es un evangelio de amor, es un evangelio donde tú estás contento, hermano. Imagínate, tú vienes bien macaneado de trabajar y te vienes para acá, en vez de ir a ver una de tu película o ir a ver noticiete. Las noticias, ¿verdad? Yo por eso le digo, usted quiere saber las noticias, con una vez que la vea a la semana. Son cinco muertos, lo multiplica por siete y ese es el promedio. Y está actualizado, hermano. ¿Verdad? Entonces, yo creo que el tiempo de la iglesia, si es sabia, si la iglesia se mete en ese fluir, a nosotros no nos van a tocar, hermano. Claro, hay persecución y usted sabe que ya, aquí por lo menos ya está bien seria la cosa, hermano. ¿Verdad? ¿Quieren que se hagan los cultos a las seis de la tarde y la gente sale a las siete? ¿Qué te querrán decir? Sí, dice que no se puede después de las seis. Y usted sale a las siete o seis y media. ¿A quién le vamos a pelear si ya usted viene? ¿A quién ya no se puede? Entonces, tampoco. Entonces, Dios nos va a ayudar, hermano. Dios no es el que esté peleando. Yo le puse esto en las manos del Señor. Pero aquí el Señor me puso. Yo aquí voy a hacer una trompeta. Amén. Y voy a decir lo que tengo que decir. Amén. Amén. Entonces, uno escoge, no con palabras, sino con actitudes. Entonces, ¿a qué le tenemos que entrar hoy? A tus actitudes. A mis actitudes. Y usted sabe que algunas actitudes que tenemos son feas, hermano. Son malas. Y la gente se da cuenta. Y usted siendo cristiano. Entonces, tenemos que romper eso hoy. Hay gente que sabe que tiene malas actitudes, pero ¿qué le importa? Él sigue así, así quiere en bueno. Y si no, me voy a otro lado. Mejor quédese aquí y cambie. ¿Para qué ir a molestar a otro lado? Malaquías 2.2 dice, si no escucháis. Ah, entonces, ¿qué hay que hacer? Escuchar. Y si no decidís, de corazón, dar honor a mi nombre. Entonces, quiere decir que uno le da honor al Señor, hermano. Dice el Señor de los ejércitos. Enviaré sobre vosotros maldición. Maldeciré vuestras bendiciones. Uy, uy, uy. Oye, hermano. Y en verdad, ya las he maldecido, porque no lo habéis decidido de corazón. Entonces, mi hermano, ¿qué es lo que hay que hacer? Escuchar la voz de Dios, primero. Y dos, examinar su corazón hoy. ¿Cuál era el clavo? El corazón. Porque dice que del corazón salen los malos pensamientos. De ahí salen los homicidios, las muertes, los adulterios, las lujuras. Todo, hermano, sale del corazón. Entonces, ¿qué es lo que va a pesar el Señor esta noche? Tu corazón. Entonces, dice que el corazón del hombre es engañoso desde su juventud. Entonces, mi hermano, usted puede creer que está bien. Pero si analizamos y le pedimos al Señor el discernimiento, se va a dar cuenta que hay actitudes en tu corazón que hoy vamos a romper. ¿No muy seguro, hermano? A mí déjeme como estoy todo tocho, hermano. Todo chola. No importa. Así voy avanzando. Yo creo que te tienes que amar más. Hay una situación que tenemos que arreglar hoy. ¿Y cuál es esa? Que tengas un corazón conforme al corazón de Dios. Si tenemos un corazón sensible, dice que tenemos que tener un corazón de carne sensible a su palabra. Porque si tú eres sensible a su palabra, tú le vas a hacer caso. Pero si tú solo escuchas como oír y over, hermano, no vas a cambiar. Vas a ser un religioso. Vas a venir. Te dice, ahí viene el hermanito. Se nunca falla, pero nunca cambia. ¿Verdad? Tampoco no es dejar de venir. Porque dice que no hay que dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces se vuelve costumbre no venir a la iglesia, hermano. No, ¿a qué vamos a ir, hombre? Eso ya es fanatismo, hombre. Quedémonos viendo el Señor de los anillos. O el Chema, vos. Y entonces, hermano, ¿qué edificante va a ser el Chema o el otro? ¿Y usted cómo sabe? ¿Qué le importa, hermano? No, no, no. No, no. A mí me ha contado. Entonces, tengamos cuidado. Fíjese que el tiempo es suyo. Si usted quiere hacer de su tiempo algo malo, lo va a hacer. Porque Dios le dio libertad. Le dio libre abedrío para que se dirigiera usted en esta tierra. Pero, ¿qué hace con su tiempo? De 24 horas. ¿Le tendría que diezmar al Señor? ¿Cuánto serían? Dos horas cuarenta. ¿Se las da usted al Señor? ¿Y en todo el día cuánto ora? Tiene 24 horas para orar. De esas 24 horas, ¿cuánto ora? Ay, hermano, mire. Por lo menos tres seguras, desayuno, almuerzo y cena. Ay, refacción, por eso estoy gordo, hermano. Entonces, cuatro oraciones. ¿Será suficiente cuatro oraciones para los clavos que tenemos? Que a veces ya nos dan ganas de poner ferretería. Le empezamos a hacer competencia al mástil, hermano. Venderíamos más clavos que él. Necesitamos darnos cuenta que muchas veces nos estamos hundiendo en maldiciones por no orar. Ay, hermano, no me puede hablar de otra cosa. No, es que hoy el Señor quiere cambiar tu vida. Esta iglesia va a cambiar. Va a cambiar, hermano. Porque va a ser un arrancón. Y los que no cambiaron se van a tener que cambiar. Quedar a cambiar en la gran tribulación. Hay gente que ya se está preparando para quedarse. Ay, ya me quedo en el segundo entrón, hermano. No, tenga cuidado con lo que está diciendo. Usted no sabe lo que está diciendo, hermano. Usted sabe todas las cosas que van a venir en la tribulación y en la gran tribulación. Ahí no va a ir a escapatoria, hermano. Pero ahorita, usted tiene la bendición de poder decidir si se va o se queda. Pregunto, así como está viviendo, usted se está perfilando para irse o para quedarse. El que calla, otorga. Mi hermano, el sistema de la vida ha cambiado mucho. Antes era, miren sus abuelitos como vivían tranquilos. Y a las seis de la tarde subían al palo. Ahí estaban tranquilos. Pero, 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 pero ahora, hermano. Usted se levanta, usted va corriendo. Que los niños, que Ani le puso pañal a la niña. Que tómate la pacha. Y que vos tomás. Y usted está corriendo tanto que le para dando la pacha al marido. Ay, no, si no es a vos. Mire, la locura. La vida ha cambiado mucho. Entonces, se vuelve una rutina que usted tiene que salir de ella. Tiene que saber que hay un Dios que le ama. Saber que hay un Dios que viene a cambiar su vida, hermano. A romper todo aquello que usted no puede. Él sí puede. ¿Cuántos saben que Dios sí puede? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Para el que cree, todo es posible. Yo me paro en creerle a Dios ahora con todo mi corazón. Y he visto la gloria de Dios. He visto la fe en, 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 en poder. Entonces, hay gente que no pasa nada porque no tiene enferma. ¿Cómo está tu fe? Vamos a orar por trabajos. Como diez veces me levanto. Ahora pues, apúrese, Pedro. Yo estoy enojado. No, así no va a recibir nada, hermano. Reciba un trabajo donde trabaje poco y gane mucho. ¿Dónde va a ir un trabajo así? ¿Está loco este pastor? Pues sí hay. Hay gente aquí que ha recibido ese rema y se ha sido beneficiado. Entonces, ¿qué es? De ponerse pilas. De decir, yo no quiero estar como estoy. Quiero cambiar. Quiero ser diferente. Quiero venir a esta iglesia y recibir lo que tengo que recibir. Porque aquí es mi casa. Es que no estoy seguro. Si esta es mi casa, el pastor más o menos me cae bien. A veces sí, a veces sí, a veces no. Entonces, no sabemos, hermano. Así no va a cambiar. La bendición viene del cielo. Se te abren las ventanas de los cielos. Tienes que aprender que Dios tiene el cuidado de tu casa. Qué lindo es tener casa, hermano. Pero usted se tiene que... Así como son aficionados al Barça, que ridículo dar, hermano. Están en un restaurante y con la camiseta del Barça, aunque no haya partido. O si hay partido, pero no hay tele. No lo pasaron ahí. Él en la radio ahí comiendo unas hamburguesas. ¡Messi, mete el gol, Messi! No, ay, hermano. Si fuéramos así en las cosas de Dios, ya nos hubiéramos ido con el Señor. ¿Y cuando te falla Messi? ¿Y cuando te falla el Real Madrid? Que el cristiano amaneció con los zapatos al revés. No mete nada. Pero le quiero decir algo. Dios nunca te va a fallar. Él te tomó como hijo. Tú vas a recibir bendiciones de hijo. Si Él te tomó como hijo, las bendiciones de hijo vas a recibir hoy. Denle un aplauso fuerte al Señor. ¡Aleluya! Y te dice que maldiciré vuestras bendiciones. ¿Cuántos quieren salir bendecidos hoy? Que esa bendición, donde quiera que esté tu familia, llegue. Yo esa bendición la mando hasta Dakota del Sur, hermano. Están mis hijos. Porque estas paredes no van a tener esta bendición. Lo que sale de mi boca los bendice. Y ahora que estuve ahí, hermano, aprovechó acá. Ni etapa. Te bendigo en el nombre de Jesús. Cualquier mate del abuelo. Pero del otro lado, pues, no es mío. Aprovechaba a bendecirlos, hermano, porque estaba ahí. Y decía, yo no puedo estar todo el tiempo ahí. Entonces, aquí, en mi devocional, yo los bendigo. Bendigo también a Rodrigo. Bendigo a Valesca y Uniesca. Bendigo a mis nietos, están preciosos. ¿Usted cree que esas bendiciones no le caen? Hay una cosa bien tremenda, a ver si vamos a llegar ahí. Cuando un ministro no está bien, aunque yo le diga lo bendigo, no lo estoy bendiciendo. Por eso usted ore por mí, para que siempre esté cálida. Contento, sano, hermano. Y que pueda hacer muchas cosas por usted. ¿Qué hay que cambiar entonces? El corazón. Entonces, si un pastor no anda bien y dice que bendice a las ovejas, aunque use la palabra bendición, no lo está haciendo sino al contrario. No lo está haciendo sino al contrario. Qué terrible, hermano. Por eso nosotros debemos de orar para que los ministros estén bien, hermano. Contento, que estén bien afinados para que cuando yo le tire la bendición a usted, hasta tres vueltas le doy, ¿verdad? Pero una, ay, bendígame, pastor. Te bendijo. No pasa nada. Pero si yo vengo a usted, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, el cual murió por ti y por mí, me levanto para bendecirte. ¡Ah! Cae la bendición, hermano. Porque yo lo he visto. Gente que ha salido de sus cosas porque el Señor ha permitido orar por él. Y también tiene que ver mucho la fe que usted tenga. ¿Será que este cuate me puede bendecir? Bueno, a ver, póngame la mano, ¿ves ahí en la cabeza? No, mamá. Créale a Dios que Dios usa hombres para poder bendecir a sus hijos. Si no hubiera puesto ángeles aquí, hermano. Pero un ángel, imagínese, es perfecto. Y lo mira usted todo imperfecto. No, este ya no, dice. Este ya no, hombre. Ya me pasé de paciencia. No, él dejó personas que fuéramos iguales. Solo que con diferente trabajo. Por eso es que nosotros, por eso es que tenemos que estar bien aquí. Por eso cuánto, ministro, hermano, se ha paseado en el Evangelio. Que es, dicen, no, para ser como esto, mejor en el mundo, dicen. Pero nosotros debemos de dar testimonio. Y usted también. Usted no puede decir que, hermano, ¿qué será que a mí no me sabe bien la cuata? Pero usted se porta mal, hermano. Ahí en la noche chateando con alguna cuata. Que no es su esposa. O viceversa, metiéndose a páginas a ver, conseguir otra cuata y usted está casado. Ay, ahorita ya estoy tirando, hermano. ¿Qué hace usted con su tiempo? ¿Qué hace tanto tiempo en el Facebook? ¿Qué hace que usted en el teléfono tiene claves que solo usted sabe? Que habla tal vez con la que no o con el que no. Tiene que hablar. Y tenga cuidado, porque hay perfiles falsos. Ponen una foto de alguien así, bien cuadrado y físico así. Y el chavo es un depredador y nada que ver con lo que puso en la foto. Era un depredadorcito que es así el cuate, mire. Y otro chavo así. Quiero verte. Ay, ¿cuándo va? Hasta fuego le sale a la patoja para decir que es donde se juntan, hermano. Así hasta con moco de gorila y toda la cosa. Y cuando se juntan en un comercial. ¿Usted qué? ¿Yo soy? Había un cuate que puso un perfil falso. Y entonces puso una chava, bien bonita. Y él los hacía que ganara un comercial. Y entonces cuando estaban así, se los llevaba y se los planchaba. Y el otro buscando, no, vení para acá, mira, con pistola. Venite aquí, aquí. Yo soy el que, soy de esa página, venite para acá. Y se los llevaba y los violaba. Jovencitas no van a ser ingenuas. Jóvenes. Porque el joven es muy como, las hormonas las tienen como saltarines de monos, hermano. Por eso se aprovechan. Y voy más allá, miren lo que está viendo sus hijos. No, tú tenés que respetarme, mami. Porque vos sabes que yo, mira, ya llegué a la puerta. Mira. ¿Y eso qué? Usted no sabe todavía si es mujer ya, o es una niña que juega a Barbies y quiere ver a Ken. ¿Ve a mí? Ya vas a crecer, pero tengamos cuidado, hermano. Tengo mi sobrino que es bien grande. Hoy, ayer me fui a dormir en la casa de mi mamá. Me salió en el baño mi sobrino. Pero ya está de mi alto, hermano. Y así, chica, ¿y este a qué hora se estiró? Y tiene 12 años. Cuando tenía 10, yo a veces lo regañé, hermano. Y después me dije, no, si este es chiquito. ¿Verdad? Jugando carrito. Ya no, porque ahora sí que montamos y todo. Pero, hermano, tengamos cuidado. Fijémonos realmente quiénes somos. Ubiquémonos. Compre un mapa y te ubicas. Compre un bosque y te pierdes. Canta en el bosque de la chinita. Entonces, el Señor quiere hijos pilas. Astutos. No mensos. Mansos como la paloma y astutos como la serpiente. No mensos. Que no te vacilen. Que no te lleven tus amigas a que una media par y así escondida. Y tú vas a, por curiosidad, te vas a pasear en eso. Ahora están dando mucho una droga que es para violar. Que estás, la patoja está consciente. Pero no, no puede decir que no. Ten cuidado. En un segundo se pueden pasear en tu vida y te va a caer una maldición tremenda. Dios vino a bendecir. Todo a su tiempo Dios lo hizo hermoso. Todo a su tiempo. Eso díale, díale a sus hijas. No, ay, no. A mí como me tuvieron encerrada. Ya menos me ponían en un escaparate como tal persona. Y vos no, mija. Vos besate a los que podás. Vos agarrate a los que podás. Yo no pude. Vos, hermano, ¿cómo va a ser eso? No puede ser así. Dale, mija, yo tengo este pan, son patas de alambre que no quiere dejarte salir a ningún lado. No, tienen que ponerse de acuerdo para poder bendecir a su familia y que no caiga en ninguna. ¿Cómo va a ser eso que lo que usted no hizo lo haga ella? No, hombre. Delicado, hermano. ¿Cuántos quieren que sus hijos y sus hijas no se desvíen? ¿Qué hace para eso, entonces? Silencio en la noche. ¿Habla con ellos, hermano? ¿Usted habla con su familia? Sienta a su hija y le dice, mira, mi hija, como, platiquemos, mira, platiquemos. Ay, mami, ¿qué? Y ahí la va sacando y la va bendiciendo. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué estás empurrada? ¿Qué, qué? ¿Qué onda? Nunca le habló. ¿Qué te pasa, pues? Vas a ser abuelita. Ahí sí le da el chucaque con el... Ahí sí le va a poner atención. Dígales, cuénteles. Mira, mi hija, eso no te... Eso va a cargar maldiciones a tu vida. Mira, hermano, yo las patosas que he visto aquí, que se meten las cuatro. No les va bien. No les va bien. Porque no es lo mismo que hay una bendición de parte de Dios para ellos. Que empiecen mal, hermano. Dieciséis años y la gran panza. ¿Qué? ¿Qué? Lo bonito es que las honren y se las lleven. Pues tomó, se las llevan, ¿verdad? Pero... Peleé por sus hijos, hermano. Mi hija me andaba mates en Estados Unidos de que tenía... Quería tener a su novio morenito. Yo no tengo nada contra la morenita, la verdad. Pero si lo podéis evitar... Pero no, no tengo nada. Es broma, hermano, es broma. Usted viene mi hija y dice, es que todo me lo han prohibido y que tú que... Bueno, mi hija, voy a hacer una excepción. Conocelo, pues. Pero si él no es cristiano, no te va a ir bien. Tú mismo vas a acarrear cosas. Dicho y hecho, hermano. Como a los cuatro meses. Era un acoso sobre ella. La trataban mal en la casa de los papás. Ella también, él lo trataba mal. Hasta que... Imagínense cómo sería que se atrevió a decirme que ella ya no aguantaba este cuarto. Entonces yo espiritualmente le dije, pasámelo. Es que era mucho, hermano. Entonces le dije, mira, deja de estar fregando a mi hija. Porque si no voy a ir a arreglar eso allá. Es que ahí empezó así a alegarme. Y colgamos. Al rato, la misma cosa. Agarré un avión y me fui. Porque dije, a mi hija, no me la voy a entregar así nomás para que este me la trancase. Cómo me costó decirle a mi reinita para que otro... Me la agarre chipotas. Y agarré para allá, hermano. Ahí donde me miraba todo viejito, pero... Y entonces Cabal nos encontramos. Y me dijo, quiero hablar con usted, me dijo. Pues yo también. Pero en eso se fue a donde estaba mi hija a alegarle. Y ya se le estaba levantando la mano. Y entonces yo así le fui a decir. Bueno, ¿y vos quién te crees? Ni yo le hago así a mi hija. Pues no sos... ¿Quién para...? Y una vez te digo, déjala estar molestándole. Pero yo le empecé a hacer así. Suavemente. Después que ya me hice yo así, si duele. Pero yo le hacía así para que él me contestara. Entonces él me iba a hacer así, yo me agachaba. Ya la tenía yo de película, hermano. Pero este mariquín no me hizo nada, hermano. Pero ¿sabe qué hizo? Pero ¿sabe qué hizo? Me fue a poner el dedo con la policía. Que él era nacido ahí. Que él era ciudadano. De los United States. Y que yo era un visitante en Olianal, hermano. Y entonces me llama el detective. ¡Detective! Yo a los dos días me iba. Señor García. Yo creo que usted va a visitar mi patria unos meses más. Hermano, me meten en un lío. Pero que el cuate fue a decir que yo le había pegado, hermano. Y entonces me pusieron una traductora. Y yo le dije, y es cierto que usted, no. Yo le hice en el hombre así, deja a mi hija. Y entonces le explicó a mi hija realmente cómo estaba la situación. Y entonces, señor García, mañana yo decirle cómo está su situación aquí en Estados Unidos. Ay, mamá, dije, me quedé sin vista. Y gracias a Dios por la gloria del Señor, me dijo, usted no tiene problemas conmigo. Yo tengo que ir con la ciudad a ver qué dice el juez. Si el juez dice que usted se queda, se tiene que quedar. Ah, bueno, dije, ¿qué puede ser? Y entonces, hermano, cuando el otro día había dicho el juez que, ah, que se vaya. Ay, gracias a Dios. Pero mire lo que hace un padre por sus hijos. Yo le podía decir, problema de este, ¿para qué se vaya? ¿Y quién le dijo que se fuera? Ahora que se fríe. No, tenemos que defender a nuestros hijos. Patamos, diadientes, hermano, para que no se desvíen. Y para que no tomen rumbos que no son. Hay que bendecirlos. Pero usted está dormida ahí. No, yo creo que es tiempo de despertar. ¿Cuántos saben que tienen una capacidad para poder bendecir su casa? Yo tengo una capacidad para bendecir mi casa. Yo tengo una capacidad para que la atmósfera de mi casa esté bien bonita. Y si hay problema, bueno, tranquilo. Aquí viene la paz de Dios, porque yo soy siervo de Dios. Yo soy aquí, tu hijo. Aquí tiene que haber paz. Fuera, toda contienda, fuera. Mi hermano, es tremendo lo que uno maneja en la casa. Esa hora es. Yo le conté. Una vez estaba hablando con unos hermanos que estaban peleando, hermano. Alegándose. Pero se sentía la vibra de que ya se iban a matar del otro lado. Todavía estaban ahí, sí. Espérenme, hermano, que nos estamos agarrando aquí. Entonces les dije que los iba a atender. Después colgué. Y no sé qué me dice Beatriz. Y cuando me habla, ya le estaba hablando yo mal. Híjole, me contaminaron esto. Ah, pero voy a aprovechar. No, no, no. Y entonces dije, no, no, no está bien. Pero hermano, del teléfono salió la contaminación. Y ya está, igual que los dedos, hermano. ¿Cuántos quieren bendecir su casa? Qué rico llegar, hermano. Y que su esposa con una sonrisa. ¿Verdad? No, que usted llegue. Ay, ya veniste. Y los hijos. Papá. Qué rico que usted sea bien recibido, hermano. Que hay las nenas persiguiéndola. Ay, papi, veniste, papi. Ay, vamos a jugar. No, no, no. Que tampoco no te mandé. Yo voy a ir. No, hermano. No caigamos en eso. Mi hijo grande. El chiquito. Así jugaba con él mismo. Con el carrito yo se lo hacía así. ¿Qué manera de jugar es esa? Viendo mi tele. Papá, ya no tenés el carrito abajo. Ay, perdón, mira. Es que, hermano, ¿cómo hago? Yo no tengo tiempo para bendecir mi casa, hermano. Mire, yo trabajo. Mire, hasta ahorita traigo el sudor aquí. Mire, mire, ¿qué hago yo? Eh, déle calidad de tiempo. Póngale atención, hermano. Un buen rato y va a ver que va a ganar muchas cosas. No es de no tengo tiempo. Organícese. Para decirle, mira, amigo, vení. Y en una de esas, te bendigo, te bendigo. Y todo lo feo que tenés de tu mamá, te lo quito en el nombre de Jesús. Y lo mío también en el nombre de Jesús. Ahí los van. ¿Usted cree que no van a salir? Y si los dejan todos, hermano, no van a salir de nada. Hermano. Miren, tenemos una gran oportunidad y tenemos todas las armas de luz para bendecir la casa hoy. ¿Por qué no prueba? ¿Qué hace cuando llega usted del trabajo? Ah, patos, hostales, por cuáles no les puedo dejar una tarea. Miren, yo que vengo bien tarde del trabajo. Venga para acá usted, hija de su madre. Venga para acá. No, hombre. ¿Qué hogar es ese? Pero hay peor si es mandón en su casa. ¿Y vos qué? No vas a decir nada porque te estrueno la cara. A la granja del otro. No, mami, si yo. Hasta la cama te hice. Sí, a la esposa. Y también usted trabaje, va, hermano. Porque eso recuerda que a veces se amarga la mujer porque solo ella es la que hace. Los dos. Por eso dice la Biblia que son dos mejores que uno. A veces los dos valen, pero algo. Pero si trabajan los dos, los dos aportan. Hermano, ese es un equipo. Oh, my God. ¿Qué equipo? Es porque cómo está Alex aquí. Entonces, pues, vamos a hablar. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu familia? ¿Estás contento como estás ahí en tu casa? ¿O es un... Algo que nadie quiere estar ahí? Las guerras de la galaxia se queda corta ahí si se mete uno. Dicen que hay ministros del Monte Val, ministros de maldición. Entonces, hay ministros de bendición y hay ministros de maldición. Y dice en Deuteronomio 27.13. Y para la maldición, estos estarán en el Monte Val. Rubén, Gad, Acer, Sabulón, Cevichón. No, 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 no. No, no, no. Dan y Neftalí. Mire que tremendo. Miremos este. Rubén. Una de las características más notorias de Rubén fue que subió al lecho de su padre en Génesis 35.22. Se metió con la madrastra. Tremendo, hermano. Imagínense que falta respeto. Entonces, esto quiere decir un desorden sexual dentro de la casa. Trae maldición. Un desorden sexual dentro de la casa. Trae maldición. Por eso, nosotros debemos de sentarnos. Pero también ver cómo estamos, hermano. Porque en la noche usted está esperando ahí que la mujer se duerma. Ah, no, sí está bien muerta. Y usted se va a la computadora y un botón. ¿Cómo va a venir a la iglesia, hermano? Ya ni quiere venir. Entonces, ¿qué está fluyendo dentro de la casa? Estamos despertando cosas en nuestros hijos que no hay que despertar porque está muy activa la persona que está ahí. Tanto sea la mujer como el hombre, hermano. Porque, no, es que eso, eso es del hombre, hermano. ¿Quién dice? Hay mujeres que miran pornografía. Y tienen problemas con eso. Y eso es lo que se está ministrando dentro de la casa. Está trayendo maldición. Hay que cerrar puertas hoy. ¿Cuántos quieren bendición? Hay que cerrar puertas. No esté viendo pornografía porque es una adicción. Y eso hace, hermano, que se abran puertas de lujuria, de lascivia, de masturbación, de todo eso. Eso hay que cerrar esa puerta. Para que usted pueda bendecir su casa. Aquí ha habido muchos casos, hermano, donde llegan que el marido se masturba viendo pornografía. Eso está serio. No le alcanza ni su mujer, ni la que tiene afuera, ni... Hay un problema sexual grueso dentro de la casa. ¿Cuántos quieren ser bendecidos todavía? Arregle eso, hermanito o hermanita. Y se le van los ojos como huevos estrellados todavía. Hay que romper eso. Para que usted adentro de su casa bendiga. Ponga un vallado, ¿verdad? Un vallado. Bendiga, bendiga. ¿Verdad? El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Y los defiende. Entonces, va a ser muy difícil que haya problemas en su casa de la índice sexual si usted está bien parado. Silencio. La iglesia silenciosa. Otra óptica es que representan aquellos que en lugar de querer presentar a la amada como una virgen pura a Cristo, la quieren para ellos mismos. Eso hablando de los ministros. Amén. Está muy grueso esto, pero entrele, hermano. Cierre puertas. Cierre puertas. Muérdase el dedo cuando quiera pachar algo. Ya va a pachar ahí. Vamos a sacar un meme de un perro que se mordía la pata porque quería quitarle el pan. La misma pata, él se llevaba así, el perro. Así haga usted. ¿Cuántos vieron ese meme? O solo el pastor mira memes. No me va a quedar mal. ¿Alguien que haya visto ese meme? Nadie lo vio. Ya me siento pecador, hermano. Gad. Las tribus de Rubén y Gad no quisieron cruzar el río Jordán. Cuando el pueblo entró a Canaán porque tenían mucho ganado. Tenían, no se quisieron humillar porque el Jordán nos habla de humillación. Entonces, a veces cuando hay muchas posesiones o cuando hay una situación así, hermano, de... Entonces, no quieren humillarse para poder pasar al otro lado. Jueces 1.31. Esta noche, usted como cristiano, para que venga bendición para su vida, se tiene que definir, no ser cristiano. Que hoy busco un montón y mañana no. ¿Cuántos se quieren definir esta noche? ¿Cuántos quieren bendición para su casa? Perseverancia. Persever, hermano. Ay, no, es que ya me trancasó el diablo. Ya no voy por... No, métase con Dios. Dios le va a dar la respuesta. Dios le va a dar la victoria. Es que ya mucho. Pues hoy el Señor le va a dar una bendicionota a usted si le cree. ¿Cuántos quieren esa bendición? Amén. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, le dijeron a Josué más de cuatro veces. Esfuérzate y sé valiente. Hermano, acuérdense que la salvación es un regalo de Dios. ¿Cuántos son salvos aquí? Eso se lo regaló el Señor. Pero lo demás, usted se lo apunta. Si usted quiere estar cerca de Dios, cuando sea arrebatado, métase con Dios. No, hermano, yo una escobita, ya, aunque sea en el fondo del cielo, yo voy a estar barriendo. No, hombre, no sea gacho. Dios lo llamó para cosas grandes. Qué triste que usted por gacho esté ahí. Vos, 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 vos. ¿Cómo está ahí adentro, vos? Ah, qué calidad, vos. Solo te voy a cerrar el oído porque no es para vos. Qué triste, hermano. ¿Cómo se va a sentir? Ah, pero soy salvo. Sí, pero. Rascuache. Pero los que estén así metidos hasta adentro. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque va a valer la pena el sacrificio. Lo que usted hizo. No se quede en lo último. Hay gente que va re bien, vaya de lo último. No. Tiene que perseverar, hermano. ¿Verdad? Y eso de que el que empezó mal va a terminar mal, eso es mentira del diablo, hermano. Hay gente que empezó mal y está terminando bien. Y hay personas que empezaron bien y están terminando mal. Y hay personas que empezaron bien y siguen bien y seguirán bien porque agarraron la dimensión de Dios. Usted hoy tiene que cambiar esa dimensión para perseverar. Pero ¿sabe cuál es la clave? Defínase. O es o no es. Y la fe. Que mueve montañas. Hay que aumentar nuestra fe. Los discípulos, hermano. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos nuestra fe. Estaban gachos. Entonces, aquí puedo ver en el nombre de Jesús, por medio del Espíritu, que hay gente que no ha salido de sus problemas porque no tiene fe. Póngale fe. Póngale fe. Y va a ver cómo va a cambiar su vida. Bueno, se terminó el tiempo y voy a ser respetuoso del tiempo. Cierro mi Biblia y lo quiero bendecir. ¿Cuántos quieren hoy romper toda maldición que puede haber fregado tu casa, hermano? Póngase de pie. Generación de generaciones, gente, hermano, que no levanta cabeza. Generación de generación, que siempre hay problemas, accidentes, enfermedades, desgracias. Todo eso lo vamos a romper hoy en el nombre poderoso de Jesús. Óigame bien. Si hay familias que han sido empobrecidas, hermano. Eso no es de Dios. Eso hay que romperlo porque puede venir desde ahí. Problemas económicos, que no sale de las deudas. Sí, hermano, porque yo diezmo y ofrendo. Ah, entonces hay un problema ancestral que hoy se va a romper. Y lo contrario. No tiene porque no da. No diezma y no ofrenda. Hágalo. Porque es para su vida. Hágalo. Probadme todo su gesto, dice el Señor. Al Señor, no a mí. Yo lo bendigo a usted para que el Señor ponga en su corazón el poder de Mario Friar. Que pase esa cosa en su corazón. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo, hermano. Está en la billetera y no en el corazón. El Señor te quiere bendecir. Así que aquellos, hermano, que quieren una bendición, pues pasen al altar. Que puedan entregar toda maldición. Que usted sepa que por eso no se levanta. Hoy el Señor al que le crea, se va a romper esas maldiciones. Y yo vengo bendiciéndote a ti en el nombre poderoso de Dios. En el nombre poderoso de Dios. En el nombre poderoso de Dios. Venimos orando con ti. Esta iglesia va a ser bendecida por Dios. Esta iglesia te va a bendecir. Te va a bendecir. Te va a bendecir. Esa casa donde está usted, la bendecimos en el nombre de Jesús. La bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy el Señor un regalo quiere dar en su casa. Una bendición de Él. Para que usted siga adelante. Así que en el nombre poderoso de Jesús. Venimos bendiciendo su vida. Todo ancestro. Toda maldición que venga de atrás. Ahora en el nombre poderoso de Jesús. Empieza a romperse ahorita. Empieza a romperse ahorita. Lo que sus padres vivieron. Usted no lo va a vivir. No lo va a vivir. Dígale Señor. Mis hijos no van a vivir lo que yo viví. No van a vivir las desgracias que yo viví. No van a vivir todo eso que nos tenía mal. Tú has venido a una nueva generación. A una nueva dimensión. De bendiciones de parte de Dios. Para tu casa y para tu familia. En el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde está. Se rompe toda maldición. Toda maldición. En el nombre de Jesús. Día. Señor rompe toda maldición que puede haber en mí. En el nombre de Jesús. Y bendiga a su familia. Ahí donde está Día. Yo bendigo a mi familia. Yo bendigo a mi familia. Y todo lo que yo he vivido. Ellos no lo pasarán. Bendiga a su casa. Bendiga a su familia. Bendiga a sus papás. Y diga. Yo no acepto nada de mis padres. Que vaya a interferir en mi bendición. Desde hoy en adelante. Yo los bendigo a ellos. Pero no quiero lo malo de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora. Ahora. Sé libre. Sé libre. Sé libre. Sé libre. Sé rompe. Sé rompen. Jerarquías. Que habían en tu casa espiritual. Se rompen. Hoy el Señor bendice tu corazón. Hoy el Señor bendice tu vida. En el nombre de Jesús. Sé libre. Declárate libre. Año de jubileo es este. Donde el Señor. Hace libre a las personas. A través de su palabra. Oh sí. Toma lo que es tuyo. Bendice tu casa. Bendice desde el más chiquito al más grande. Bendice a tus hijas. Dile Señor aquí estoy. No me sueltes. No me sueltes. No me sueltes Señor. Porque sé que el que ha comenzado la buena obra. La perfeccionará. Hasta el final. Hasta el final. En el nombre poderoso de Jesús. Sé libre. De tus pensamientos. De tu corazón. Hoy seas desatado. Hoy seas desmenuzado. Un corazón de piedra. Sea desmenuzado. Para que el Señor. Te dé uno de carne. Suave. Sensible. A su palabra. Te bendigo. En el nombre poderoso de Jesús. Padre bendice a este pueblo. Prospéralo. Bendícele. Sánale. Toda enfermedad que venga por ancestro. Hoy se rompe. En el nombre de Jesús. Toda enfermedad. Se rompe. En el nombre de Jesús. Póngale fe. Y empieza a recibir sanidad. ¿Y dónde está? En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Oh rabashandarikarabasandarabastokendo. Danos la bendición hoy Señor. De salir avantes. De que mi familia salga avantes. Todas desgracias. Todas accidentes. Toda muerte. Todo espíritu de muerte. Hoy. Reprendemos. Todo espíritu de muerte. Porque el Señor Jesucristo. Venció a la muerte. Cuando bajó. Y estuvo en el holocausto. Él venció la muerte. Él tiene las llaves de la muerte. Y todo espíritu de muerte. Que quiera poner al enemigo. Hoy lo reprendemos. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de accidente. De enfermedad mortal. Ahora. En el nombre de Jesús. Reprendemos. Porque tenemos la autoridad. Y el poder. De legado por Dios. Para ser sanos. Créalo hoy. En el nombre de Jesús. Créalo hoy. Póngase la mano. Donde ha estado enfermo. En el nombre de Jesús. Póngase la mano. En el nombre de Jesús. Donde esté. Su daño. Porque el Señor. Lo va a restaurar. Pero le va a poner fe. Toda enfermedad. Hoy cae. Cae. No tiene más permiso. De estar en tu vida. La venimos desechando. Y para afuera. En el nombre de Jesús. Con fe. Con fe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reciba esa bendición. Reciba esa bendición. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor. Quedamos. Bendecidos hoy. A través de la palabra. Bendecido. Bendecido. Bendecido.